19 de agosto, hoy es mi día 597, haciendo ejercicio todos los días sin parar. Aquí está el gym, esa es la noticia buena, hay noticias buenas y malas, la buena es que ya estamos acá, la mala es que es lunes y son las 5 y media de la tarde. Pueden imaginarse la cantidad de gente que hay en el gym, que fastidio que, o sea, que la gente solo va al gym los lunes, los martes, y ya para el viernes y el sábado ya no vienen, pero bueno, vamos a hacer espalda, vamos con todo, we got this. Si llegas a un punto que no puedes cambiar la situación en la que estás, el reto está en cambiar quien tú eres. ¿Qué significa eso? Muchas veces en la vida vamos a querer cambiar la situación, vamos a querer que las cosas funcionen a nuestra manera y a veces eso no va a pasar, a veces las cosas no van a cambiar, a veces las cosas van a ser como son y el reto para que esa cosa no te afecte, para que esa cosa no te perjudique la vida, es cambiar quien tú eres. Digamos un ejemplo, digamos un ejemplo para entenderlo un poco mejor, amor, yo desde niño siempre quise ser futbolista, quería ser futbolista, fui a la universidad, traté de jugar fútbol, lo que sea, ya llegó un punto que ese no iba a ser el caso, ya llegó un punto que yo he entendido que ese no es el caso. ¿Qué voy a hacer? Ponerme triste y morir de depresión, o no fui futbolista, lo que sea, o cambiar quien yo soy. Ya no soy futbolista, pero bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer videos todos los días, voy a ir al gym todos los días y voy a encontrar un nuevo propósito para ver todos los días mi vida. Maravilloso, maravilloso, ahorita estoy mucho más feliz que jugando fútbol. Son cosas así, son cosas así, o sea, tal vez trabajas con alguien en el trabajo y esa persona es una persona horrible, lo que sea, y tratas de mejorarlo, tratas de ayudarlo, y esa persona no se deja mejorar, tal vez llega un punto que tú tienes que cambiarte a ti mismo, cambiar tu actitud hacia esa persona y entender que esa persona es una basura y que porque esa persona es una basura, eso no te va a mortificar y que bueno, tú vas a hacer más trabajo, lo que sea, así sea injusto, no importa. Llegan momentos en la vida que, o sea, tal vez no podamos cambiar la situación y el reto ese en cambiarnos a nosotros, en cambiarnos siempre a nosotros a algo mejor, a algo que podamos aportar más al mundo. Eso es lo que quería contar hoy, algo maravilloso, acabo de salir del gym, otra cosa, pongamos un ejemplo rapidito. O sea, si no me gusta la situación en la que estoy, o sea, ahorita, el gym, cinco y media de la tarde, seis de la tarde, seis y media, que el gym esté lleno a esa hora es algo que yo no voy a poder cambiar nunca. Las personas siempre van a venir acá a esta hora. ¿Qué puedo hacer yo? Cambiarme yo y venir a las cinco de la mañana. Si trabajo todo el día, bueno, me toca venir antes de ir al trabajo. Es difícil, pero bueno, es algo que me toca hacer a mí. Son cosas así, son cosas así que podemos entender que nos podemos mejorar todos nosotros, todos los días. Otro día listo, 597 días, haciendo ejercicio todos los días sin parar. Ya quiero parar este video, el sol me está pegando como nada. Estoy harto del sol, suficiente. Los veré mañana como siempre, gracias al fondo de mi corazón. Otro día listo, otro día de espalda. Espero no volver a venir al gym a las cinco y media de la tarde, a las seis de la tarde. Fue suficiente, los veo mañana como siempre. Gracias al fondo de mi corazón. Peace out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.